El, el, el decía, yo voy a matar a uno esta noche. ¿Quién decía, quién decía? El matador, Iván Grullón Almanza. No, no dejaba dormir tranquilo la gente, tirando tiros. El papá vino aquí y me dijo, doña, y Kiko, su hijo, digo yo, ¿qué pasó? Supuestamente, ¿creen que fue él que cogió el celular? Supuestamente, mi hijo no tiene ficha por nada, mi hijo era un infeliz. Digo, Kiko, están sospechando de ti. Ah, no, pues yo voy a, ahí, para explicarle que yo no soy ladrón. Yo nunca he robado. Entonces, cuando le caigo atrás, porque si dicen algo de ahí, va, no, a ver, tú, ¿qué haces? Y le caí atrás, apague la estufa que estaba cocinando, que me dijo que tenía hambre. Apague la estufa y le caí atrás a él. Cuando va a él, yo no soy ladrón, yo no soy de celular, y entreégalo. Le dije, ¿por qué yo voy a entregar si yo no cogí nada? Y ahí mismo, ahí mismo, sé que me, sacó la pistola. Y yo le, y ahí dijo, yo le dije, hey, espérate, espérate. Vamos a entregarle al coité hasta que ustedes, hasta que ustedes investiguen. Porque entonces tenía que hacerlo así, para que él no me lo matara. Después investigaban. Bueno, cuando ahí se le arrodilla. No me mate, que yo no soy un ladrón. Y ahí mismo aprovechó y le dio el tiro en la cabeza. Que se haga justicia a todos los vecinos, la familia y todo el mundo, porque eso da pena, como esa muchacha, está una mujer que trabaja para su hijo. Y mire arriba de ella, quitarle la vida así, como un perro. Haga justicia, por Dios. Haga justicia, por Dios. Gracias por ver el video.